Desafío de Box Y el que gane aquí en el Box Azul se queda con todo Les llegará el agua al cuello Cama de piedra Ejercicio durante 12 horas en bicicleta Vivir atados a una ola de cemento Resistirán Hola a todos, les haré un breve resumen del capítulo anterior Y seguiremos con el avance del capítulo 38 del desafío de Box Alfa en Playa Baja la está pasando de lo peor Con una lluvia intensa, un frío intenso Incomodidades intensas, mejor dicho Han probado lo peor del desafío Al igual que los otros equipos Mientras tanto, Sara y Bot Dan la pasaron rico toda la noche Si tuvieron relaciones sexuales o no, no se sabe Pero aparentemente no y tampoco quisieron dar detalles Bot Dan le entregó la carta de Sara a Rapelo y este quedó encantado Pero eso sí, parece que se dieron varios besos en la boca según los sonidos En gama, tienen tanta comida que se están avanzando de la raya Comiendo de más y las mujeres llaman la atención para el autocontrol Si ya tú te comiste uno, ¿por qué tienes que comerte tres? Si yo no he comido puro y palo Yo no probé ni uno Por el bien de la competencia y para que todos disfruten de la comida de forma equilibrada Porque unos comen más que otros y no les dejan a los otros El flaco de gama estaba en las nubes y se puso los pantalones de cabún Y lo recocharon por eso un buen rato y se rieron un rato La competencia es por sentencia y bienestar y era prácticamente a ciegas Mientras uno de su equipo los guiaba Guajira se fracturó su diente Alfa iba muy bien, pero solo debía guiar uno Y los de las gradas se pusieron de zapos y le descalificaron el punto Pero aún así, ganaron el primer puesto En gama y beta resultaron heridas las mujeres Solo a gama se le ocurre la estúpida idea de enviar a cabún a que guíe a sus compañeros Y todo lo que lo hemos escuchado sabemos que es bastante wrong Y con la gritería se puso peor al punto de no poder hablar Y obviamente sus compañeros no entendían Y él casi ni podía hablar Después guiaron las mujeres por el segundo puesto Y después de una muy dura lucha ganó el segundo puesto gama Y el perdedor fue beta Pero esa competencia a eso sí estuvo muy brava Guajira dio una pequeña ayuda a Alfa para que hicieran un punto Y Alfa les agradeció dándole un chaleco de sentenciada a Gemma Gabriel Atafur llegó a Playa Baja como parte del premio de Alfa Y los puso a jugar Bolly Goal y se fue Y eso fue todo Otro regalo sin sentido e inútil Ahora sí continuamos con el avance para el capítulo 38 del desafío de Bots 2023 Por lo visto la competencia será solo de mujeres en el agua Y para el ganador se queda con todo Tal vez Andrés Hernán no aguanta ver sufrir a Alfa y Playa Baja Y les está dando una oportunidad para ganar y recuperar todo Y por supuesto no podían faltar los castigos que son Cama de piedra Ejercicios durante 12 horas En bicicletas Y estar atados a una bola de cemento por varias horas Para los perdedores O sea uno de esos castigos puede ser para el perdedor Y hasta aquí el corto avance del desafío de Bots 2023